Personal del Departamento de Vectores y Zoonosis iniciaron un paro de labores indefinido al considerar que las autoridades de salud no han cumplido con sus compromisos laborales y de manera permanente hay escasez de recursos. El delegado de la Sección 80 del Sindicato de la Secretaría de Salud correspondientes al Departamento de Vectores y Zoonosis en Mazatlán, Clemente Escalante, dijo que durante todo el año se estuvieron haciendo solicitudes a las autoridades para el equipamiento de sus oficinas, equipo de cómputo, atención al parque vehicular, entre otras necesidades, las cuales no han sido atendidas y que afecta al desempeño del servicio que brinden a la ciudadanía. Nos sentimos como trabajadores de segunda porque no se nos da el trato digno que debe ser y eso se refleja obviamente en el buen servicio que demos a la población, que son los usuarios finales, quienes a final de cuentas no tienen en tiempo y forma también el beneficio de lo que es algo primordial que es la salud. Esa certeza o certidumbre de los compañeros que están participando, ya tengan ellos una respuesta favorable o no para que ellos también puedan tomar una acción. A este paro se suman los 92 trabajadores de base y 50 de contrato, quienes hacen nuevamente el llamado a las autoridades de salud para recibir el apoyo que les da las condiciones necesarias para que les permita realizar un servicio de calidad. El llamado es para las autoridades de salud, para las autoridades, en este caso sería jefe jurisdiccional y a nivel de estado para los jefes estatales, para que cumplan con esas solicitudes que les hemos hecho desde a principios de año, que es cumplir, que se nos equipe de manera correcta porque se nos otorgan algunas cosas, no en su totalidad, pero aquí lo que se pide es que se cumpla. Clemente Escalante reiteró que el paro de actividades será indefinido hasta que existe el cumplimiento a sus necesidades. Con imágenes y edición de Gustavo García, informó para las Noticias TVP, Lisania Hernández.